Estamos de regreso y el día de hoy, no crea que vamos a dejar sentido el noticiero de la mañana porque también tenemos entrevistas, pero hoy nos acompañan dos señoras que nos traen información muy interesante, ellas son Ira Sema y Ruth Soto y son ellas trabajadoras sociales del Centro de Seguridad Social de aquí, de Nogales. Ira Sema, Ruth, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días. Muy buenos días, desde pues, de nueva cuenta, ¿no? Como año tras año. Bueno, estamos promocionando lo que es nuestro curso vacacional, que empieza el día 2 de julio al 27 de julio. Entre niños de 5 a 13 años de edad, pues estamos invitando a la comunidad que tiene hijos de esa edad para que acudan a inscribirse. Muy bien, oye, Ruth, estabas mencionando que este es el curso de verano, bueno, de los primeros cursos de verano que se hicieron aquí en Nogales. Así es, es, tiene aproximadamente 20 años que se inició con estos cursos. De inicio fue la unidad deportiva, ahorita ya tenemos unas instalaciones exclusivas, adecuadas con su cancha, con su, tenemos una área de una, le llamamos nosotros la alfombra, es una área grande para deporte, las aulas, cada niño está en su aula, cada alumno. Tenemos un aula de danza con duela y con todos los requisitos que debe tener, todas las áreas están refrigeradas. Llegan los niños a las 3 de la tarde, hay una persona que las está recibiendo y ya se cierra a las 3.15, o sea, cierra con llave, están los niños bien cuidados con las puertas con llave. Tenemos acceso de, de salidas de emergencia, tenemos dos salidas de emergencia y ahorita pues estamos con la remodelación, ya estamos ahorita para terminar las remodelaciones para, exclusivamente para, para el curso vacacional. Para empezar con todas las pilas, ¿qué tipos de cursos se tienen en este Centro de Seguridad Social? Mira, los cursos que se manejan, los cursos regulares que nosotros le llamamos, consta de los periodos de enero a junio y de agosto a diciembre. También, desde tenemos lo que es belleza, tenemos decorado de pastel, tenemos yoga, acondicionamiento físico aeróbico, computación, tenemos varios cursos interesantes. Pero para los pequeños, ¿qué es lo que les dan en este curso de verano? En el curso, especialmente a los niños, en el curso de verano se trata de darle, pues, le damos un poquito de todo, ¿no? Al igual lleva lo que es manualidades, taekwondo, le damos este fomento a la salud, unas pláticas de fomento a la salud, juegos recreativos, de deporte también se les da, repostería, les encanta a los niños eso. Entre otras actividades, ahora tenemos este contemplado, invitar a unas instituciones, queremos invitar a unas instituciones, por ejemplo, Mapas, con su teatro guiñón que traen exclusivamente sobre lo del cuidado del agua, Cruz Roja, tenemos contemplados a bomberos y a seguridad pública para información para los niños, pues, especialmente. Bueno, normalmente uno, cuando mencionan centro de seguridad social, bueno, dice, únicamente los niños de los derechohabientes pueden asistir. Ah, no, claro que no, también los niños de no derechohabientes. O sea, el costo es, mínima es la diferencia del costo de este curso hacia los derechohabientes. ¿Qué costo es el que tiene? Mira, los derechohabientes, 500 dólares, sale todo el curso, ¿no? Incluye, nosotros le proporcionamos una playera y lo que es todo el material de manualidades, incluye todo eso. Y a los niños de los derechohabientes, 586, o sea, es muy mínima la diferencia. ¿Están manejando algún tipo de cupo? O sea, ¿cada curso tiene su límite de personas que puedan entrar? Ah, claro que sí, mira, estamos manejando cinco grupos. Estamos manejando de este 105 niños, es lo que estamos, 21 por grupo más o menos. Ajá. Sí, 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 de hecho ya llevamos algunos niños ya inscritos, ¿no? Y pues año con año pues se llena y se divina, nos divertimos junto con ellos, ¿no? O sea, está bien. El cierre así de por lo particular, nosotros el cierre en MOL lo hicimos el año pasado, al igual queremos hacerlo este año. Salió muy bien el año pasado el cierre, Clapsura. ¿Qué? Mencionan aquí también unos requisitos, ¿cuáles serían los que ellos deberían de llevar, bueno, los papás para inscribir a sus hijos? Principalmente que nada, un certificado médico, ¿no? Desde que esté apto para las actividades del niño, más de las de deporte, ¿no? Y luego al igual una identificación oficial, le pedimos un comprobante de domicilio y a los niños derechohabientes de mayores de 9 años su tarjeta DIMS. Si no cuentan con ello, pues su tarjeta de citas. No están fáciles de reunir, ¿no? Sí, sí. Oye, Ruth, bueno, que nos comentaras un poquito, ¿quiénes son las personas que estarán impartiendo estos cursos? Bueno, normalmente uno, tengo entendido que hay personas dedicadas específicamente ahí en el Centro de Seguridad Social para dar los cursos regulares, pero sabemos que el trato con niños es diferente, ¿quiénes serán los encargados de impartir? Pues el equipo es un psicólogo, tenemos un psicólogo, equipo de trabajo social, que somos tres trabajadoras sociales, el director, administradora, que es la que se encarga de todos los pagos, costos, gastos, y el equipo, los maestros, tenemos maestros que imparten los cursos, maestra de danza, maestro de música, maestra, todos los maestros de teatro, todos los maestros participan ahí con nosotros. Para las personas que no sepan en dónde está el Centro de Seguridad Social y que vayan y pues ya estén ubicados, ¿en dónde está? Ese es en el Parque Industrial San Ramón, es kilómetro 6.5, quedamos en puro frente de las oficinas administrativas del seguro, subdelegación donde hacen sus trámites de todo lo que es documentos, en puro frente, nada más se cruza toda la calle y ahí estamos. Y ahí hay letreros. Sí, ahí están los letreros ya de la matriculación alto, ahí están todos los letreros. Bueno, pues está fácil el dar y esa es la invitación que hace el Centro de Seguridad Social para ahora que los chamacones ya están, pues creo yo que hoy es el último día de clases, ya están saliendo de vacaciones, el día 2 de julio arranca este curso de verano y si quieren hacer una última invitación a todos nuestros televidentes. Sí, aprovechando también para una invitación, vamos a tener una Feria de la Salud el día miércoles, miércoles 27 a las 10 de la mañana en las instalaciones del CECATI, ahí van a estar las promotoras voluntarias del IMSS, van a estar George Papanicolao, nosotros clausurando todos los cursos regulares y con demostraciones de manualidades, repostería, bellezas, vamos a clausurar todos los cursos, entonces va a ir la antirrábica para que les lleven a vacunar a sus perritos. ¿Qué más? Se estarán ofreciendo los servicios de detección de diabetes, etcétera, los regulares. Sí, todos los servicios, Centro de Integración Juvenil, dando pláticas para joven, folletos, y Cruz Roja, el Seguro Social, por supuesto, con las vacunas, con información y pláticas de salud para todos ustedes. Entonces, otra invitación, para el día 29, aprovechamos. El día 29 vamos a tener una obra de teatro, vienen de Obregón, el grupo de jubilados y pensionados del Centro de Seguridad de Obregón, nos eligieron a nosotros, Nogales, para venir a presentar su obra aquí en el mall, el viernes a las 5 de la tarde, completamente gratuito. Para toda la población en general, si gustan acompañarnos. Sí, estamos ahorita con muchas actividades, ya cerrando cursos y abriendo el curso vacacional. Es muy importante que siempre estén en activo, ¿no? Sí, creo que sí. Pues ahí tiene usted, estas son las invitaciones que hace el Centro de Seguridad Social, está el curso de verano para los chiquitines, el 29 es la presentación del grupo de jubilados allá en el mall, en punto de las 5 de la tarde, y el 27, ¿a qué horas va a ser la Feria de la Salud? A las 10 de la mañana. A partir de las 10 de la mañana en Secate. Así que, no tiene pretexto, si usted, pues, tiene alguna inquietud en detectar alguna enfermedad que considera usted que está iniciando, o por qué no pasar un momento agradable viendo a este grupo de pensionados, pues ya tiene estas opciones. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias. Y recuerden, el espacio está siempre abierto, y después de esta información nos vamos a una pausa. Y regresamos, no le cambie, todavía tenemos bastantes, bastantes noticias aquí en este, su canal y Canal 7. Gracias.